Charlas de la noche, palabras con imagen, el análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Fran Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes su amiga María Celeste Arrarax para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Arrarax, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube así que los espero y se suscriben gratis. ¿Votar o no votar? ¿Tienes dudas? ¿Sabías que apenas hace 68 años cambió la Constitución para que las mujeres tuviéramos ese derecho? Mujeres de todo el país marcharon y protestaron para que su voz también contara. Hoy, 68 años después, hay quienes quieren vendernos la idea de que si algo no nos gusta, es mejor quedarnos calladas. ¿Qué te parece? Increíble, ¿no? Si en el pasado luchamos para tener voz y ser escuchadas, hoy no va a venir alguien a decirnos que calladitas nos vemos más bonitas. El 10 de abril será el ejercicio de la revocación de mandato. Si no te gusta lo que está pasando en el país, Este es el momento de decirnos. Y no hay mejor micrófono que las urnas. Así que no te quedes callada. Dale voz a todas las víctimas de la Cuarta Transformación. Votemos para sacar a López Obrador y comenzar ya la recuperación de nuestro país. Porque calladitas nos vemos más bonitas. Hoy, este martes de abril, déjenme checo el calendario, estamos a 5 de abril. Faltan 5 días para el 10 de abril, pero en Estados Unidos ya podemos votar, quienes nos registramos, para la revocación de mandato polémico. Muchos a favor, otros en contra, pero lo cierto es que es la única herramienta bajo la cual podríamos terminar con tanta violencia de los carteles cuyos zampones ya están protegidos por el Ejército, la Guardia Nacional y por el mismo presidente. ¿Qué cosas? O sea, yo me quedo admirado y hasta cierta manera indignado. Honestamente, indignado. Quiero que usted lo sepa, discúlpeme, se me cayó un cable y posiblemente van a ver la diferencia en cuanto lo conecte, porque es el cable del micrófono y estamos en vivo para las estaciones del Grupo Paisano y pues no pienso cortar la transmisión. Permítame un segundito y aquí acomodamos el micrófono y bueno, la cámara la ponemos en su lugar tradicional donde siempre debe de estar y pues colorín colorado, ¿verdad? Ya arreglamos la situación de la cámara. Este, yo les comento honestamente que es una oportunidad única. Nunca vamos a encontrar al gobernante perfecto ni al partido perfecto y todos aquellos que han llegado a ser candidatos han prometido las perlas de la vida, han entrado con la mejor ilusión. Pero recuerden esa frase que dice el poder corrompe, power corrupts. Entonces, al momento en que entran y se sienten casi casi dueños del país, pues es obvio que los tienten las mieles del poder, que los tiente aquella gente que tiene constructoras, mira, yo me das tantas obras, yo te regalo tantas casas en tal lugar y así es. Y todo esto viene a desquebrajar en cierta manera el sentido constitucional, el sentido solemne bajo el cual estos hombres asumen una presidencia de algún país y no lo digo solamente en México ni en Estados Unidos. Se está viendo con Putin todos los oligarcas, todas las personas a quienes Vladimir Putin bendijo o favoreció o como le quiera llamar con dádivas del poder todas las propiedades están siendo confiscadas por autoridades de Estados Unidos. Ya hoy requisaron dos buques más de lujo de varios oligarcas. Ya vienen ustedes las imágenes en todo el mundo, pero no les quiero hablar de eso porque ya lo presenté hace varias semanas aquí en charlas de la noche. Lo que les quiero hablar el día de hoy es que la frontera México-Estados Unidos está siendo una herramienta de control político. Andrés Manuel López Obrador ya se dio cuenta que puede manipular con la frontera a Washington. Motivo por el cual está hablando en este momento el secretario de Estado pero no voy a interrumpir me llegó la alerta les quiero seguir hablando de que la frontera está siendo nuevamente asediada ahora nuevamente por los haitianos centroamericanos y ucranianos y rusos que no han podido entrar a Estados Unidos aquellos rusos que nunca han estado de acuerdo con Vladimir Putin y que quieren de alguna manera vivir el sueño americano. De hecho están siendo deportados muchos rusos que tenían negocios y que no tenían su ciudadanía en regla eso no se dice en los medios aquí si lo informamos bueno el periodista salvadoreño americano lo conocí porque trabajó aquí en WSB en el canal 2 de Atlanta del grupo Cox donde yo colaboré muchos años este periodista ha venido haciendo un gran trabajo en material de investigación en materia de investigación y Manny como le decimos todos es sobreviviente de cáncer es un periodista que no ha interrumpido su carrera atendiendo atendiendo sus tratamientos oro por Timani cada día y es perfectamente bilingüe y es de los que no se detienen ante nada y va a cubrir conflictos aquí y allá ahora está para la cadena CBS y está haciendo un gran trabajo y hay que darle reconocimiento y presenta presentó hace unas horas una historia mucho muy interesante sobre lo que son los inmigrantes ucranianos en la frontera México Estados Unidos que ya representan un problema significativo para ambos gobiernos ahora Estados Unidos quiere hacer que se cancele aquella regla que puso Donald Trump por la pandemia de que para solicitar asilo político tenían que esperar en México y hay centroamericanos que ya tienen más de dos años esperando y en cierta manera se sienten discriminados con todo respeto porque llegan gente de raza blanca ojos de color ucranianos y rusos a solicitar asilo y pues como que sienten que les están dando oportunidad vamos a ver la historia de Manny a Manuel o Jorge en CBS y luego la vamos a comentar aquí más adelante agradezco a la gente de CBS que me permiten utilizar la historia permítanme traigo aquí una situación una situación del audio pero que no me está dando la historia bien el audio correspondiente vamos a empezar de nuevo o discúlpenme ya sé dónde está el problema vamos a empezar nuevamente aquí está la historia de Manuel Bojorges de CBS News discúlpenme mi audiencia de radio aquí un problema de cables y fue mi culpa adelante vamos con la historia la historia intensa esta es tu casa para los próximos días sí eso es todo que pueden tragar conmigo pero Anastasia Petu no podía tragar su padres que vive outside Kiev hay esperanza que se va mejor allí hay esperanza y esperanza y esperanza 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 es en forma de un número el número el número el número voluntarios para determinar quién es en línea para presentar a los agentes ¿qué número tienes? mi número 1185 Esto es donde empezó el encampamiento. Es una estación de bus, la última estación de bus antes de llegar a la U.S. Es estimado que más de 1,000 Ukranianos están campados aquí, como miles de asesinos de asesinos de otros países, principalmente Latinoamericanos y Caribeános, han hecho antes. Pero, unlike los Ukranianos, una política controversial COVID-19, conocida como Tidal 42, ha parado a los que les han dejado de ir más adelante por los últimos dos años. Ellos se sienten por los Ukranianos, dicen, en esta shelter. Pero Roxana Ruiz Ramírez de Honduras, que ha estado esperando nueve meses para aclarar asesinos, dice que las asesinos de asesinos de asesinos de asesinos que meten su familia en una situación de vida o de la muerte, también. Pero en este día, en la border... Dios bendiga la Ucrania, Dios bendiga la México, y Dios bendiga la América. La celebración de una mujer llamada Mila, de Los Ángeles, who met her 17-year-old grandson after he traveled alone for almost a month from Kiev. He's very, very happy that he is here on this land and, you know, can be united with his family. Manuel Pujorquez, CBS News, Tijuana, Mexico. Intense. This is your home for the next few days. Yeah, that's all what... Bueno, pues así lo vieron y lo escucharon de boca del propio periodista investigador, Manuel Manibo Jorge, y es triste porque dentro de toda esa ola migratoria que ha llegado de diferentes países, porque hay gente, pues, ya con casi dos años de espera, hondureños, salvadoreños, cubanos, guatemaltecos, nicaragüenses, también hay rusos, llegan los ucranianos. Ahora los oligarcas rusos, los ricos, llegan a México escapando con sus capitales. Recuerden que Manuel, perdón, Marcelo Ebrard, a través de las órdenes de Andrés Manuel López Obrador y el mismo Marcelo Ebrard, ayudaron a esos oligarcas a mover fuertes cantidades de dinero a México y se están refugiando en Rosarito, en paraísos mexicanos, mientras se resuelve la situación de la guerra y siento que esto va para largo, principalmente porque Andrés Manuel López Obrador habilidosamente está usando el problema para presionar a Washington. Ya John Kerry, en cierta manera, fue más flexible con López Obrador en su pasada visita. ¿Y qué es lo que pasa? Que Estados Unidos tiene en la frontera una bomba de tiempo. Sí, una bomba de tiempo. Y si no la manejan con cuidado, eso se le revienta. A Estados Unidos, a México no, porque México tiene violencia a diario, México ya está en manos de los carteles. En México hay una ingobernabilidad del tamaño del mundo y la cual podría atravesar la frontera. Ya en Estados Unidos, este fin de semana, hubo bastantes balaceras en centros nocturnos, incluido aquí en Atlanta, con víctimas. Entonces ya esa huella digital del crimen organizado se empieza a ver en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues esta situación viene de una manera muy, muy penetrante. Ahora, hay dos salas del Partido Demócrata. No crean que solamente los republicanos son conservadores. También el Partido Demócrata tiene gente conservadora y gente muy liberal, como Nancy Pelosi. Y Nancy Pelosi está en pleito con la New Yorker. Ocasio Cortés de Nueva York, porque Ocasio Cortés quiere ocupar el lugar de Nancy Pelosi. Y ahora lo que sucede es que dentro de toda esta política, de esta maraña política del Partido Demócrata, pues hay un grupo que quiere que entren muchos inmigrantes a Estados Unidos porque son votantes potenciales. Ahora, el argumento del Partido Republicano es perdóname, pero no aprenden el inglés, los hace ciudadanos americanos, no entienden las leyes, son ciudadanos americanos, y solamente los manipulas con tus traductores a la hora de la votación. Y aparte, son quienes más reciben beneficios sociales del gobierno. Estampas de comida, ayuda de renta, etcétera, etcétera. Y como se los comenté en un programa, también a esos niños, los hijos de las estampas, los hacen los soldados. Sí, cuando el ejército pasó en la guerra de Vietnam, cuando el ejército tenía muchas bajas, vénganse niños, yo les di de comer, yo les di escuela gratis, yo ayudé a sus padres, son los soldados que van a engrosar las filas del Estado de Estados Unidos. Y más ahora, que China y Rusia están engrosando sus filas militares. Entonces, aquí como hemos estado informando, la balacera en Sacramento, California, hubo otra aquí en Georgia, en Sacramento, mataron seis personas, y ha habido varias más a lo largo de la Unión Americana, principalmente en los lugares cercanos a la frontera. Houston, San Antonio, McAllen, Laredo, El Paso, hay mucha violencia, lo que pasa es que no lo informan los medios, pero ya al presidente Biden se le está metiendo el problema de México, la violencia, la ingobernabilidad, la compra de los carteles a influir en las autoridades de inmigración, en las autoridades de policíacas, e incluso de algunas cortes. Me informan que en Laredo, Texas, sucede mucho. Ahora, ¿qué está pasando dentro de este complejo contorno? Los republicanos están poniendo muchas alertas. Unos dicen que es porque Donald Trump le funcionó mucho en su lema de campaña. El hecho de cerrar la frontera para evitar que más migrantes lleguen a Estados Unidos, pero en el fondo también es político, porque no todos los migrantes somos malos, somos gente trabajadora, somos gente que no robamos, somos gente que nos queremos ganar el pan nuestro de cada día, pero por una minoría que se cuela allí, manipulada por los carteles de la droga, es donde nos afectan a todos y nos mandan al carambas. No es la situación racista. Lo que pasa es que el gobierno americano ve con el corazón a los ucranianos por todo lo que están sufriendo. Es eso lo que le pasa al presidente Biden, a esta señora de Honduras que sale allí en el reportaje de Manny Bojorges llorando, pues es obvio, es obvio que les duele. Todo lo que ha sucedido en esa guerra es algo innecesario. Eso se pudo haber arreglado en Naciones Unidas, en una serie de negociaciones. Putin se fue al extremo y con eso está avisando al mundo que quiere meter las armas químicas. y entonces sí. ¡Ah! ¡Qué lástima! El acabose. Pero estamos hablando un poco de todo, pero si lo pone junto, todo ese poco de todo nos afecta a nosotros, a nuestros hijos, a nuestras familias. la revocación de Andrés Manuel López Obrador. Si no se sale del poder, va a ser más grandes los lazos de enlace con Rusia y China. Y Rusia y China no les interesan los mexicanos, no le interesa a usted, no le intereso yo. Quieren nuestros recursos. igual que Estados Unidos. Pero Estados Unidos respeta mucho la mesa de negociación. Estados Unidos no llega y te pone la pistola. Rusia ya lo vieron que sí, China también. Entonces, hay que irnos por el lado menos violento. honestamente, Andrés Manuel López Obrador, ya se los dijeron varios expertos en este programa, es un peligro para el mundo. Ya en el programa de Antiet, ya se dijo que Andrés Manuel López Obrador ya hizo del gobierno mexicano un narcoestado Castro-Chavista. O sea, de esa asociación de Fidel Castro con Hugo Chávez, ya. Y nos lleva no digo qué, si seguimos apoyando ese gobierno. Las remesas están en riesgo, las remesas de todos mis paisanos. Andrés Manuel López Obrador se las quiere adjudicar y él quiere cobrarse a lo chino de las remesas. Todo ese dinero que le han venido dando con las maniobradas ayudas a estudiantes, a los ninis ni estudian ni trabajan y a los ancianos mayores. ¿Y por qué las quiere a través del Banco del Bienestar? Porque ahí ya tienen una base de datos de toda la gente que recibe dinero del gobierno. Cuando llega la remesa le van a decir al pobre anciano oye, tú recibiste en diciembre tantos dólares ¿por qué no me avisaste? No, pero es que mi hija, mi hijo se acordaron de mí y este gobierno nefasto y corrupto va a decir venga, ya no te corresponde esa remesa, nos vas a pagar todo el dinero que te dimos porque tú nos mentiste y eso bien, cuidado. Además, algo bien importante y bien serio es que nadie entiende el tren Maya, nadie entiende el tren transatlántico, nadie entiende la refinería de Dos Bocas, nadie entiende el aeropuerto Felipe Ángeles. Bueno, ahí les va. El aeropuerto Felipe Ángeles no va a ser un aeropuerto comercial, va a ser un aeropuerto de carga para transbordo de aviones con droga, se acabó y aviones militares en caso de un conflicto armado con Estados Unidos, pero no un conflicto armado de México y Estados Unidos, sino de Rusia y China con los Estados Unidos y están haciendo una base de lanzacohetes chinos en Sonora, en un lugar clandestino, nadie lo informa, nadie lo dice, todos los periodistas pagados están traicionando a México y no les importa que López Obrador acabe con todas nuestras vidas, con lo poco que tenemos, ¿por qué? porque ellos están recibiendo cantidades millonarias, blogueros, radieros, los dueños de periódicos, todos están enriqueciendo con López Obrador y el más acabado y el más victimado, el más humillado, el pueblo de México. Tren Maya, los ambientalistas ya hicieron un reportaje con el comediante, se me fue su nombre, pero muy bueno, hace mucho reír a la gente, Célvame del Tren Maya, tengo entendido, vi un fragmento, muy bien hecho, gente sencilla, actores, qué bueno que lo hicieron, pero ese Tren Maya no es para transportar turistas, en el Istmo de Tehuantepec y esa interconexión del Golfo de México con el Caribe y el Océano Pacífico que está dominado, quiere ser dominado por China, Corea, Norcorea, ahí hay una interconexión para desplazar completamente al Canal de Panamá y eso está escrito, está en los planos, claro, no lo dicen, no les conviene, pero ese es el contexto real, refinería de dos bocas, mal planeada, mal hecha, pero tiene una finalidad militar, esas son las obras faraónicas de Andrés Manuel, ¿a dónde quiere ir? ¿a su rancho? multimillonariamente rico, su hijo ya se enriqueció con las dádivas que le dieron las empresas americanas, Estados Unidos los tiene aquí en la nariz los problemas y no los ve, no se da cuenta, Estados Unidos está reaccionando demasiado tarde y Estados Unidos está muy presionado porque Joe Biden tiene miedo a perder la elección, puso a Kamala Harris a controlar la frontera y solamente una vez se ha parado en la frontera, las demás ha sido Alejandro Mallorca a ordenar que se limpie el cochinero y que no se note nada, pero cada hora dejan pasar 18 mil inmigrantes por esa frontera de manera ilegal. Ahora, ¿qué pasó en Brownsville, Texas esta mañana? Liberaron de las cárceles de inmigración a todos los migrantes, los sacaron en autobuses al centro de las ciudades, eso pasó en Brownsville, en el sector McAllen, en Laredo, Texas, en el Paso, Texas, en Eagle Pass, en San Diego, California y en Arizona, Nogales. Liberaron a todos los presos de inmigración, miles. Agarren un autobús, llámenle a un amigo, un primo, que les den dinero, que los lleven al interior de Estados Unidos, consíganse una chamba y después vemos. Aparentemente todos firmaron el compromiso de una audiencia con un juez de inmigración. No van a regresar. Prefieren pagarle dos mil dólares a un chino que les vende documentos falsos muy bien hechos, casi iguales a los originales y las claves son auténticas, aunque falsas, alguien más tiene esa clave. Les explico rápidamente cómo lo hacen esos chinos. Van a los cementerios de la frontera sacan los nombres o a la información del registro civil, sacan los nombres de los muertitos, las edades, toda la información que ahora ya ni necesitan ir, están en línea. Entonces hacen la lista cuando llega allí el paisanito, oiga, yo me llamo Juan Pérez de los Olmos, a ver, siéntate allí. ¿Cuántos años tienes? No, pues un veintiocho. Bueno, aquí hubo uno que tiene treinta y uno, más o menos, ¿te pareces? Del veintiocho a treinta y uno, no hay mucha diferencia. A ver, vengan los cinco mil dólares. No, pues nomás traigo dos mil, bueno, bríncale. Dos mil y nada más te voy a dar la tarjeta del seguro social y una tarjeta de residente temporal y cuando te junte cinco mil dólares más, te doy la residencia permanente. Si me traes diez mil dólares, te traigo el certificado de naturalización y en muchos casos por quinientos dólares piden un certificado de naturalización a inmigración que no checa nada, se los manda y solamente buscan que la foto pues se parezca o le dicen al individuo, mira, trata de parecerte al de esta foto y ya la hiciste. Después ese tipo con ese certificado va y saca la licencia a la ciudad y ya la hizo. Y así se van. Y más de cinco millones de migrantes viven, cobran impuestos, trabajan, pobrecitos, con papeles con papeles que no son originales, que ya están truqueados, pero que con eso sobreviven su estancia en Estados Unidos. Entonces es muy triste para toda nuestra comunidad qué está pasando, porque nos engañan, no nos ayudan y el gobierno tolera todo eso. Los agentes de inmigración no investigan, no les importa ya, ellos cuidan el trabajo políticamente hablando, que no se hable mal de ellos y punto. me consta con algunos casos. Ahora, el manejo de drogas, la DEA no tiene más que ocho, diez agentes en cada distrito, en algunos como Los Ángeles veinte a lo mucho y se auxilien de la policía local y estatal, porque no pueden en un operativo ellos solos. Son verdaderas mafias las que ya están operando en Estados Unidos. No tendrían tanto éxito los carteles mexicanos si del lado americano no tuvieran esa fuerza que les da dinero, les da armas, les da todo el poder para que estén operando día con día. Ahora, muchos de nuestra audiencia son mexicanos o mexicanos americanos o americanos pero con raíces mexicanas. Bueno, me pidieron de la audiencia que les pusiera el himno nacional mexicano original porque muchos no lo han escuchado jamás. Muchos son dreamers crecieron acá, otros no lo conocen, etcétera, etcétera, etcétera. pero por respeto vamos a poner primero el himno nacional mexicano y después también el himno de los Estados Unidos. ¿Qué les parece? Entonces, así, no quedamos mal con nadie y sean de donde sean, nuestra audiencia es gente buena que básicamente están en este país por necesidad. lo sé y lo entiendo de parte de todos. Entonces, vamos a escucharlos con el gran fervor de siempre y vamos también a escuchar después de esto el himno nacional de los Estados Unidos. Vamos a ajustar la ventana que por aquí se meten en ocasiones muchas cositas que no necesita uno presentar porque ya sabe usted cómo es el internet se viene un poco de todo pero para aliviar el mal clima de hoy en Atlanta que todo el día nos llovió y pues me hablan muchos amigos preocupados porque están cubriendo el torneo nacional de golf en Augusta, Georgia y me dicen oye Frank pues acá está lloviendo y andamos detrás de los jugadores con sombrillas y las cámaras bueno es gaje del oficio vamos a escuchar el himno nacional mexicano completito el himno y y ¡Gracias! 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 El guerrero inmortal es en Juana, el que pierde la espada terrible, y sostiene su blasto invencible, tu sagrado bendón tricolor. Él será del feliz regidado, en la paz, en la guerra y en el río, porque él supo sus aguas de brillo, circular en los campos de honor, circular en los campos de honor. El guerrero inmortal es su blasto en Juana, el que pierde la espada terrible, y sostiene su blasto en Juana, el que pierde la espada terrible, y sostiene su blasto en Juana. Guerra, guerra, se entrego al pendiente, en la patria manchar los brazones Guerra, guerra, los patrios bendones, en las olas de sangre y papás Guerra, guerra, en el monte, en el valle, los camiones sonrisos y crueles Y los ecos en oro, renueve, con la voce de unión y verdad, con el amor de la libertad Guerra, guerra, los maridos, en las olas de sangre, en las olas de sangre, en las olas de sangre Guerra, guerra, los patrios bendones, en las olas de sangre, en las olas de sangre, en las olas de sangre Guerra, guerra, los capillas con sangre se rieguen, sobre sangre se estante su pie Y tus templos, brazos y gores, se te cumplen con oro y no es tu pie Pues, muy interesante, pero no alcanzamos a ponerlo todo desafortunadamente Para quienes nos escuchan, pues es muy largo Son diez estrofas dentro de la versión original Y básicamente, pues imagínense, me pasaría de tiempo en el programa, escuchándolo todo Que algún día lo vamos a hacer hablando exclusivamente de himnos Pero para ser congruentes, para ser básicamente fair, como dicen los americanos Para ser justos con todos Pues vamos a poner bien el himno nacional de los Estados Unidos Cantado por una preciosa niña Que básicamente quiero que la escuchen Porque este lo presenta cada mañana El grupo Grey De CBS, que son las afiliadas de CBS Aquí en Atlanta Y pues pedí permiso por ahí para reproducirlo Porque es algo maravilloso Es una edición de audio y video Que no había visto yo, honestamente Hay versiones muy lindas Pero esta con la niña Y básicamente Lo que es la manera en que lo interpreta Me fascinó Me fascinó Y pues básicamente dije Pues vamos a ponerlo Porque vale la pena Y aquí se los traigo a todos Con todo el aprecio y respeto del mundo De la misma manera en que escuchamos El himno nacional mexicano Que llegamos casi a las ocho estrofas Un día se los presento completísimo Vamos ahora a escuchar Gracias a todos Oh say can you see Pray the dawn's early light What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming Whose broad stripes and bright stars Through the perilous fight O'er the ramparts we watched Were so gallantly streaming And the rocket's red glare The bombs bursting in air They flew through the night That our flag was still there All stages and stars bailed By an alien wave For the land of the free And the love of the free And the love of the free And the love of the free desde el punto de vista de la edición y el audio. Y esta niña maravillosa, y lo pongo con mucho orgullo porque es latina, es México-americana la niña, quedaron de pasarme el nombre, pero ya somos la nueva cara de los Estados Unidos. Mucha gente dice algún día México sería el estado 51 de los Estados Unidos. Primero va a ser Puerto Rico, que es un estado asociado, un estado libre asociado y posiblemente otro país, pero no creo que México. Pero lo que sí creo es que con tanta situación que está pasando, somos el principal socio comercial, somos el mayor abastecedor de bienes y servicios de Estados Unidos en muchos aspectos. Somos la puerta de Estados Unidos, aunque nos digan patio trasero, por ahí entra la mitad de los inmigrantes o más. Entonces, el presidente Biden, si no negocia con mucho cuidado, escúcheme, señor Presidente Biden, con todo mi más alto respeto. Si usted no maneja con mucho cuidado esta relación bilateral México-Estados Unidos, mexicanos, mexicanos, manipulados por Rusia y China, están manipulando. Manipulando a los carteles de la droga para importar más drogas de China, más componentes de fentanil o de opioides de China para traerlos ilegalmente a Estados Unidos, donde cada año matan a más de 100 mil jóvenes. Y es muy peligroso. La escena se le puede revertir al presidente Biden y esa relación de los tres amigos con el T-MEC o con lo que fue el Tratado de Libre Comercio puede convertirse en otro problema. La situación para el Mr. Biden es revertir el escenario. Y muy pronto, esa gran relación de los tres amigos, Canadá, México y Estados Unidos, a través de NAFTA, a través de T-MEC, puede convertirse en un cajón. China y Rusia son muy influyente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Tenemos toda la lista para que se haya infraestructurado por un amigo, como cuando hicimos un gobierno un enzyme en Estado de Japón, es la política militar a Aberta, la legislación de Estados Unidos. de América. Y nosotros, los jornalistas que amamos ambos países, no toleramos eso. President Biden, debemos actuar con su mejor sensibilidad y su rhetoric para no afectar América, para no afectar México, y para mantenerlo con Rusia y China, porque no vienen a visitar México. They are coming to possess México and America. Lord bless America. Viva México. Good evening. Gracias. 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 Gracias.